Tremendo además. Yo lo conozco por el hijita. La primera vez que vi el TikTok me llamó la atención porque veía su atuendo árabe. Y dice, ¿ahí él? Y después vi que se dedicaba a vender vehículos, a importar vehículos. Y me decía, hijita, ya no más. Y ya no más, está con nosotros. Bienvenido al estudio. Sajid, qué gusto tenerte. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitar. ¿De dónde eres? Yo soy de Pakistán. Pakistán, y de verdad. Sí. ¿Qué haces en Bolivia? Vendo vehículos, cumpliendo sueños de la gente. ¿Cómo? O sea, ¿cómo alguien de Pakistán llega a Cochabamba? ¿Cómo tú llegas a Cochabamba? Claro que sí, mi papá estaba aquí, ¿no? Él me traído como de paseando nomás, de visita. ¿Ustedes vinieron por turismo? Sí. Ya. Pero me ha gustado, me he quedado aquí, trabajando. ¿Y por qué te gustó? Porque aquí, uno, que la Bolivia es muy hermosa, le amo mucho, la gente también es buena. Y aparte, muchos lugares turísticos, es lindo está. Ahora, ¿cómo la venta de autos? ¿Venta de autos? ¿De dónde empieza eso? ¿Tu familia se dedicaba a algo así? Claro, eso estaba dedicando, ¿no? Mi papá. ¿Dónde? De ahí yo también, en La Paz. En La Paz. Sí. Ya. De ahí he empezado igual trabajando. Sí. Así es. Ahora, me encanta la manera en cómo conectas tus mundos y tus acciones. ¿A qué me refiero? Claro, eres árabe, ¿no? Vienes de un país muy, muy lejano, con una cultura muy distinta a la nuestra, pero completamente distinta. Imagínate que aquí, entre bolivianos, tenemos culturas distintas. Sí. Una persona que viene de otro país, de muy lejos de acá, es obviamente más distinto. Pero vas fusionando eso con la cumbia muy boliviana y palabras que tienes entremezcladas entre lo que tú eres y lo que nosotros somos. Así me ha costado aprender idioma. No es fácil, ¿no? La idioma, la verdad, cuesta. Casi un año me ha costado. Y ahora lo que hablo, porque cuando yo he empezado el TikTok, después la gente cumpliendo el sueño, todos los días hablando, ahí mejorando, mejorando mi idioma, ¿no? Pero mixlando todo, ¿no? Así es, cuando aprendo un idioma, cuesta, no es fácil. Quiero que te presentes en tu idioma, que te presentes tú en tu idioma para que veamos cómo es la diferencia, por ejemplo, de fonética. Por favor. ¿Cómo? ¿Que salude? Que quieras saludar ahí a la gente, pero en tu idioma. Se dice, ¿no? Para, como decimos aquí, buenas noches, buenas tardes, ahí decimos, as-salamu alaikum. As-salamu alaikum, el otro tiene que decir, walaikum salam. Ya. Sí, después cuando dice, ¿cómo estás? ¿Qué sejo? Ah, ¿qué sejo? Ah, estoy bien, me ticco. Qué ocurre. Sí, y cuando dice, más en árabe, dice, kef haluka ahlan wa sahlan, ya habibi. ¿Cómo, cómo? ¿Otra vez todo eso? Ahlan wa sahlan ya habibi, kef haluka. Así es cuando... Qué campo para aprender español, castellano, porque de verdad es distinto. Sí, muchas diferencias. Cuando yo llegado, yo no entendía nada, como no escucho nada, así, doliendo cabeza. ¿Qué estaba hablando? Sí, me he acostado, la verdad. ¿Y de dónde nace el hijita? Claro, porque aquí entre cuates, ¿no? Aquí entre cuates es hija. ¿Cómo es hija? Claro, eso. ¿Cómo es amigo? ¿Cómo es pariente? La hijita, cuando yo he empezado el TikTok, la gente me estaba conociendo, ¿no? Y yo no sabía qué tengo que decir. Una persona me dice que aquí lo que es más conocida, cuando le dice de cariño, más esto, ¿no? Eso, le dice hijita. De ahí yo he empezado a decir a los seguidores hijita, por la cariño, ¿no? Por querida, ¿no? Entonces ahí ha empezado a mí ese nombre. Entonces la gente lo conoce por la hijita. Sí, yo la verdad no conocía tu nombre y te he dicho, la primera vez que lo he visto, hola hijita, porque yo lo conocía en el TikTok, además que lo sigo. Escuchen estas cifras. 145,500 seguidores en TikTok. Lo encuentran como Wings Importaciones Ball. O pones, yo puse la primera vez hijita y te sale igual su página. Sí. Tiene 2.4 millones de seguidores. Tiene videos de medio millón, de 899,800, de 27,000, o sea, un montón de reproducciones. No tienes ni uno de 300, 400, ni uno. Todos son arriba de los 17, 18,000, todos. Eso, la verdad, cariño de mi gente de Bolivia, de Cochabamba, la verdad me ha dado mucho cariño. Gracias por su apoyo, que yo estoy aquí, todo su apoyo es hoy día. Y la verdad, siempre me gusta mi baile, mis videos, les gusta, entonces me siguen, ¿no? Y aparte viene también por su auto, lo que es mucho problema aquí, mucha importadora lo que le engaña, le estafa. Pero yo siempre le digo, venga, yo, confía en mí, yo voy a cumplir tu sueño. Porque aquí no hay engaño, no hay estafa. Todo es realidad. Y tu segmento es mucho, por ejemplo, la gente que busca un trufi, ¿no? Estás chequeando. Claro. ¿Es lo que más vende? Claro, autos es lo que más busca la gente. ¿Ese tipo de autos? ¿Un trufi, un camioncito? Claro, eso, más el chofer es lo que sufre, ¿no? Trabajando, pagando renta. Eso es lo que yo le digo, viste pagar renta, pagar el banco, tener tu propio auto. Así, feliz, tranquilo. No sufrir. Oye, dime la cosa, antes de terminar, por favor. Ahí está la cámara. Imagínate que es tu celular. Tú eres capo para eso, no me digas que no. Ahí está la cámara. ¿Cómo grabas un TikTok invitando a la gente que te visite, por ejemplo, en tu boliche, en tu negocio? Ahí está. Tres, dos, uno, dale. Bueno, hijitas de Bolivia, todo lo que me está mirando ahorita, primeramente le voy a decir muchas gracias por su apoyo. Y después, ¿de qué estás esperando? ¿Por qué estás sufriendo? Venga por tu auto, aprovecha la oportunidad de VIX. Importaciones, porque es la única importadora que cumple tus sueños, realmente ya lo sabes. Entonces, no esperas. Venga, llávatelo tu auto y ahora más. ¡Ay, qué genial! Te pones de pie, por favor. Vamos a cerrar de una manera especial. Ya. ¿De dónde te gusta tanto la cumbia? No sé. O sea, pero la escuchaste y dijiste, este es mi ritmo. A mí me encanta la cumbia, me encanta. Y uno de los motivos por los que sigo tus TikToks es porque bailas cumbia. Esa cumbia chicha que es genial. Ah, claro. ¿Me puedes enseñar, no? ¿Un poquito? No sé, intentamos. Claro. ¿Así nos damos? ¿Les parece? Perfecto. Música arriba, por favor. Porque aquí mi querido amigo, la hijita, me va a enseñar a bailar un poco. Arriba, la música arriba. A ver. ¿Cómo bailas esto? ¡Ah, caramba! Mira ese, mira. ¡Ay, qué genial! Yo puedo hacer igualito. Está buenísimo. Dale. Eh, 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 eh. Y para terminar, ¿ya no más? ¿Ya no más? Llévatelo. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Chao. Gracias. Gracias.